Sin agua no hay vida, no contamine. Esta es una campaña de la Alcaldía de Florencia. Prosperidad. Muy buenas tardes, nos encontramos en la finalización, en la clausura del Mundialito de Fútbol organizado por el Gobierno de la Prosperidad que preside la Alcaldesa de Florencia, María Susana Portela Lozada. Nos encontramos con el Secretario de Cultura, Deporte y Recreación, Doctor René Emiro Sánchez Aldana. ¿Cómo fue la organización y cómo se logró este éxito? Sí, efectivamente, tal como lo dispuso nuestra mandataria, la doctora María Susana Portela. En el día de hoy estamos realizando la clausura del Predeportivo de Fútbol, el Mundialito de Fútbol, con la participación de 32 instituciones, 760 niños que desarrollaron por aproximadamente dos meses las justas deportivas en el Estadio Alberto Buitrago Ollo. Momentos de integración, de participación. Nuevamente lo digo, gracias a todo el apoyo de la Administración Municipal, de nuestra mandataria, la doctora María Susana Portela. Estos son momentos, nos proyectamos ya para el 2015, a hacer el mejor evento ya de clausura, de inauguración y clausura del Mundialito de Fútbol. Igualmente nos encontramos con el alcalde encargado de la ciudad de Florencia, el doctor Hipólito Santofimio Reyes, con el mensaje de la mandataria de los florencianos. Muy complacido por haber estado en este evento programado por nuestra alcaldesa, María Susana Portela, porque desde hacía varios años no se realizaba, y si lo hacían, lo hacían el departamento, pero cogimos esto, y ahí el agradecimiento que ha habido por parte de los padres para haber participado tan masivamente. 760 niños participaron en este evento, lo que quiere decir que hubo un éxito muy especial. Con este fondo espectacular de forristas nos encontramos con uno de los asistentes, el señor Mario García. Bueno, ¿cómo le ha parecido este evento? No, pues muy bueno, yo creo que ese encuentro familiar, donde compartimos con nuestros hijos, nuestros sobrinos, pues es bueno que se dé y que todos pasamos rico en un día como es. De verdad que todas estas versiones venimos participando en estos Juegos Escolares, donde los niños van multiplicando su deporte, y es un esfuerzo que hacemos con los niños y la medicina municipal. A la alcaldesa, muchas gracias. Desde el Instituto Técnico Industrial, con la Cámara de César Vargas, informó con mucho gusto Indira Lordui. Florencia somos todos, respetemos el espacio público. Prosperidad. ¡Gracias!